Ha sido una preparación intensa, hemos tenido dos meses de trabajo. Esto nació en el mes de febrero, con la nueva incorporación de la Secretaría de Deporte del secretario Brumec, de hacer democratizar un poquito el deporte. Así que hemos tenido que andar en diferentes departamentos buscando los mejores elementos para integrar esta selección, que ya está conformada, presta a viajar a Perú. Así que ha sido muy intensa y valiosa porque hemos podido aprender unos de otros, tanto de entrenadores del interior como de capital, interactuar con muchos chicos que realmente son exponentes valiosos que tenemos en la provincia. Lamentablemente hemos tenido que elegir 12, pero han quedado en el camino una cantidad importante de jugadores que, si Dios quiere, a la vuelta de Perú vamos a poder volver a convocar para la edición que viene. Este año ha sido diferente, la política que ha implementado la Secretaría de Deportes ha sido más federal. Hemos tratado de llegar a todos los departamentos mediante selectivos que han comenzado en el mes de febrero aproximadamente. Tanto el cuerpo técnico del basque masculino como el femenino. Fuimos por Pomán, Tino Gasta, Belén, Santa María y terminamos en capital todo lo que fue el selectivo, tratando de ver todos los chicos y de que la Secretaría de Deportes vaya al interior en busca de estos chicos, en busca de evaluar las capacidades y los talentos que también hay en el interior. Y bueno, de esa manera se ha logrado formar una selección con jugadores tanto del interior como de capital contrariamente a lo que sucedía antes.